Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este tercer capítulo de este sector llamado la entrevista cinética. En esta ocasión tengo una chica que está involucrada en la moda, tiene un cabello súper hermoso. Bienvenida, yo Serenich. Hola a todas las personas que están viendo este video. ¿Cómo están? Soy yo Serenich. Y bueno, creo que vamos a empezar con una entrevista. Bueno, vamos con la intro y comenzamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? La última película que vi en el cine fue Mi Villano Favorito 3, porque debo admitir que me encantan las películas de niños. Así que si quieren llevarme a ver una película, vamos a ver una película de niños. ¿Pero qué te ha parecido la película? ¿Qué es lo que más te ha gustado? No sé, me ha gustado. No, tiene que verla, pero solo les puedo adelantar que como siempre ha estado súper divertida. Y tenía algo inesperado, como siempre. Creo que en todas sus películas he visto algo inesperado, pero gracioso. Bueno, yo la última película que he visto fue Spider-Man, esta nueva versión. También muy recomendable esta película. Como he dado mi opinión, aquí voy a estar poniendo el video si es que no lo has visto. Muy interesante, muy recomendable. La tengo que ir a ver, la tengo que ir a ver. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trilogía favorita de películas o saga? ¿Trilogía o saga? Bueno, la verdad es que tengo dos. Bueno, no son mis favoritas, pero son las que más me gustan. Y la primera es la saga de Harry Potter. No sé, me encanta todo lo relacionado con la fantasía. Me pongo demasiado emocionada cuando veo eso. Me quedo como, opa, viendo. Sobre todo cuando es Harry Potter, no amo todas sus películas. Y la segunda, que sería, esa sí es una trilogía, que sería la trilogía de los Juegos del Hambre. Creo que lo que más me gusta de la trilogía es la idea de los Juegos, que en parte se muestra una realidad, que es del personaje que sería Katniss y también Gita. Y me gusta la realidad que muestra, porque creo que en nuestro caso, como Bolivia, podemos identificarnos un poco o poder ver esa realidad en nuestro contexto, ¿no? Creo que es. Las actuaciones son muy buenas, todo. Pero la historia se me hace muy cursi. Sí, eso sí, es cierto. Eso es muy cursi. A mí, como te digo, lo que me gusta es que puede mostrar otro contexto, pero sí creo que mezcla demasiado como lo sentimental con la acción y eso hace que la película caiga. Y han salido muchas de estas películas. Otra es Divergente, que es muy similar. Divergente, no la he visto, pero sí me han dicho que es muy parecida. Es muy parecida. Para mí esta pregunta es muy difícil, porque yo tengo muchas sagas favoritas. Obviamente, entre ellas está Star Wars. También me gusta Terminator. Las primeras dos películas. Porque han salido, has de ir a ver películas que han salido recientemente, varias nuevas versiones. Pero esas no me gustan mucho. Las dos primeras películas con Arnold Schwarzenegger, esas son las mejores. Si tendrías que vivir dentro de una película, ¿cuál sería? Es una pregunta difícil. ¿Por qué me hacen preguntas difíciles? Creo que viviría en demasiadas películas, pero la que más se asemeja a la vida real, creo que sería la de Percy Jackson y el ladrón de... Rayo. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu sala ideal de un cine? ¿Qué tendría que tener? Creo que mi sala ideal de un cine sería una sala en la que el asiento se pueda reclinar totalmente y cuando tú estés echado puedas ver la película, pero en el techo. Porque cuando estás echado, estás echado y tratas de ver la película así en tu cama, entonces estás así como doblando te en mil. Y creo que sería bueno que hagan eso en los cines. No creo que por ahora lo hagan, pero que lo hagan algún día sería genial. Y también que puedas comer todo dentro del cine y que tengas una mesa especial, sobre todo para los amantes de comida. Yo creo que en Cochabamba eso es muy importante. Exacto. Cochabamba, comida. Cochabamba debería haber una sala así especial de comida. Sería genial. Sería increíble, sobre todo para los extranjeros que vienen y quieren conocer Bolivia. ¿Te animaría a ir sola al cine? ¿O has sido quizás alguna vez sola? No, nunca fui sola al cine, pero sí me gustaría ir sola al cine. Pero cuando digo sola me refiero a totalmente sola. Que la sala esté vacía. Me gustaría que la sala solo sea para mí. Tal vez es algo imposible, pero me gustaría poder echarme en las gradas del piso. Bueno, sí, las gradas del piso. Y poder ver la película ahí echada. Tal vez, no sé, me gustaría. Pero estar totalmente sola en una sala. Una vez, sí, casi estuve sola en una sala porque fui con una amiga y éramos yo, mi amiga. Y creo que había un chico con su novia. Entonces éramos los cuatro y yo y mi amiga estábamos ahí, creo, en la última fila echadas. Pero sería muy increíble estar totalmente sola en una sala. Pero creo que sí iría también sola al cine, aunque hubieran personas, pero preferiría estar totalmente sola. Yo ya le he respondido esa pregunta en otras ocasiones y por lo general siempre voy sola al cine. Porque a mí, la verdad, lo que me interesa es ver la película y no tanto la compañía. Porque muchas personas, digamos, lo denominan a la sala de cine o el cine como un lugar para citas. Y creo que eso es tan equivocado. Sí, yo también. Porque el cine es para ir a ver una película, no para ir a charlar con tu pareja o para hacer una cita. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso porque creo que cuando vas a salir con una persona lo importante es conocerse. O por lo menos, o sea, no conocerse totalmente, pero por lo menos hacer alguna actividad que a ambos les guste. Y cuando digo actividad me refiero a, no sé, tal vez salir a caminar, ir a hacer algún deporte. Incluso ir a comer, en el que puedes tener más contacto con la otra persona. Porque cuando estás en el cine es el contacto entre vos y la película. No estás ahí para estar. Exacto. Y además perjudicas a los que están yendo a ver la película. Porque la típica parejita que va a charlar ahí. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué te gustaría comer en una sala del cine? Algo especial, algo diferente a lo común que son las pipocas y la gaseosa. Creo que la pregunta sería, ¿qué no me gustaría comer en el cine? No, la verdad es que sí, me gustaría poder comer todo en el cine porque me encanta la comida, me encanta, me encanta, me encanta. Soy una cochabambina de corazón, te amo la comida. Y creo que me gustaría poder comer un pique en el cine. Pero lo malo es que a algunas personas les molesta el olor a la comida, ¿no? Entonces, eso sería un poco el inconveniente. Es que las mejores comidas son las que dependen los olores. Sí, piquecito ya. Por lo tanto, yo soy súper fanático de las hamburguesas. Si quisiera meterme así una súper hamburguesa con mis papas ahí. No, lo voy a hacer. Vi un truco en Facebook donde tenía una, era una caja de zapatos, creo. Sí. Y dentro tenía comida y se entró al cine. Era una hamburguesa así con sus papitas. Así que ya saben chicos, taggeas. Sí, hay varios trucos que podemos hacer. Si pudieras tener una relación con un personaje de alguna película, ¿cuál sería? Esa pregunta es difícil. En serio, es muy, muy difícil. Porque hay demasiados personajes que son increíbles y me gustaría tener una relación con todo. No, pero creo que sí, con el que tendría una relación sería también con Percy Jackson porque me gusta su actitud, me gusta que sea una persona leal, que sea entregada a su familia, a sus amigos. A pesar de ser un semi-dios, sigue siendo una persona súper sencilla y eso es lo que me encanta de él en la película. Cada vez que la veo me quedo enamorada de él. Sí, bueno, es una pregunta como ya dice, muy difícil, difícil. Yo por ejemplo también quisiera tener con muchos personajes, pero por hacer un personaje que me guste y que es una chica muy interesante. Es de la chica Rey del episodio 7 de Star Wars, que es una chica ruda, sensible, cariñosa. O sea, es una chica bien completa, ¿no? Perfecta. Perfecta, perfecta. ¿Cuál es la película que más veces has visto? Creo que la película que más veces he visto y también las personas tal vez de mi edad o un poquito mayores o un poco menores, pero más o menos entre mi edad, por si acaso tengo 18, es Juego de Gemelas. Creo que todos la hemos visto por lo menos más de tres veces en nuestra vida. Sí, esa película, o sea, obligado, ni siquiera dios por gusto, pero estás cambiando la tele y aparece esa película. Y no sé por qué, pero todos nos quedamos con esa película. Creo que es la vieja confiable de todos. Yo me la sé de memoria, me sé todas sus frases, crisis. Lo que van a decir, los diálogos, todo. Por favor, Disney, pongan otras películas. Hay otra película, hablando así de que ponen mucho en tele, es de las dos rubias. Sí. Esa es otra película que a la fuerza ves. La ves, pero siempre es graciosa. Sí, es. ¿Cuál es tu película favorita boliviana? Mi película favorita boliviana creo que sería Mi socio. ¿Por qué? Porque me gusta mucho que mezcla muchas cosas en la película. Mezcla comedia, drama, también puedes llorar con la película. Es la, aparte de que creo que muestra bastante diversidad de diferentes partes de Bolivia porque es una road movie, ¿verdad? Yo coincido contigo. Es la, no sé si la mejor, pero es muy buena película. Tiene comedia, drama, con esa película puedes llorar, reír. Tienen que verla, la voy a estar dejando por aquí. Es muy recomendable. ¿Cuál es la película? Mi película animada favorita es, bueno me gustan mucho todas las películas animadas porque me encantan las películas de niños, ya lo he mencionado hace rato, pero creo que hasta el momento mi película favorita es la de Moana porque, bueno primero porque me han dicho que me parezco, ya no mentira, no, la verdad es porque... No, sí, en serio, en serio tiene un parecido. Voy a poner una foto de Moana aquí. No, bueno, la verdad es que me gusta mucho el mensaje que tiene esa película para las niñas, que trata de empoderarlas, les da más como fuerza y muestra otro mensaje, ¿no? Y he visto que las películas de Disney y últimamente las películas animadas es lo que están intentando y me parece muy bueno porque realmente de alguna forma se tiene que llegar a los niños y creo que es la forma más factible de poder hacerlo y eso es lo que me gusta, sobre todo de Moana, es un poquito más... yo la veo un poco más diferente la película porque la chica no es la típica rubia, digamos, es una chica morena que vive en una isla y ella no es la hija como del rey. Lo interesante de estas películas, de todas las películas animadas, es que siempre tienen un mensaje sobre la familia, sobre la amistad, mensajes muy interesantes, aparte que son muy divertidos. Yo creo que por eso también van los papás con sus hijos a verla, es una excusa para poder ver la película, ¿no? Con excepción de la fiesta de las salchiches. Sí. Sí. Es decir, tiene otro tipo de mensaje. Sí, eso es cierto. Bueno, la siguiente pregunta la he hecho exclusivamente para ella y es ¿cuál es tu película favorita según la moda y el maquillaje? Bueno, creo que mi película favorita, bueno, hay muchas películas favoritas con respecto a ese tema porque depende mucho la época, el contexto, creo que muchas cosas. Pero la que más me ha gustado hasta el momento y he visto que ha sido muy cuidadoso con el tema estético, es la película de criadas y señoras, bueno, en inglés creo que se llama The Hell. Y esa es la película que más me ha gustado porque puedes ver a las mujeres de la década de los 60. Me gusta cómo se vestían y que aparte cuidan demasiado el vestuario de las mujeres, el maquillaje que no es muy cargado, eso es lo que me encanta, que se ve súper natural. Y aparte en esa época creo que la moda estaba muy, 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 muy fuerte para las mujeres, toditas andaban bien vestidas, arregladas, ninguna podía estar como ahora, digamos, yo por ejemplo, voy a hacerlo con mi busito ahí casual, todos, pero ellas no, siempre estaban bien arregladas y eso es lo que más me gusta, han cuidado demasiado los detalles en esa película. Exacto, esta es una pregunta también muy difícil porque es un tema del mundo del cine muy amplio, por algo hay también una categoría en el Oscar que premia a vestuario y maquillaje y tantas películas, un ejemplo claro de un maquillaje fantástico es de la película que te gusta mucho que es Los Juegos del Hambre, que tiene un maquillaje espectacular. A mí una de las últimas películas que me ha gustado del vestuario es Animales Fantásticos, me ha encantado su vestuario, que está enfocado en la época de los 20, los años 20, es genial ese vestuario. Sí, sí, creo que también depende mucho la historia y el contexto como decíamos antes y a mí también me ha gustado mucho esa película en Animales Fantásticos, todo el vestuario porque también han sido muy, muy cuidadosos, más que el contexto yo creo que depende la época porque va variando de acuerdo a la época porque en el contexto puede ser en Bolivia tal vez y en Estados Unidos sigue siendo lo mismo, es el mismo año, solo que va variando de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, acá ahorita estamos en invierno y allá es verano, entonces, pero la moda sigue siendo lo mismo, o sea, las tendencias siguen siendo las mismas. Bueno, este fue el tercer capítulo de este sector, la entrevista cinéfila. Próximamente vamos a estar invitando a otros youtubers, amigos, famosos, no sé, a ver, van a estar apareciendo otras personas aquí. Bueno, yo Serenich, ha sido un gusto tenerte aquí en Xpropelis, ¿cómo lo has pasado? La verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho la entrevista, Oli. Tengo que admitir que soy muy nerviosa, iba a decir un poco, pero la verdad es que soy muy nerviosa y me ha costado responder las preguntas porque, bueno, como digo, yo estoy enfocada más en la moda y también en otros temas, entonces ha sido un poco más complicado, pero me ha gustado la entrevista y he dado todo lo que pude de mí. Sí, voy a estar poniendo toda la información en su canal, como ella dice, ella hace de moda, belleza en su canal, es bastante bueno, voy a estar poniendo aquí un enlace a su canal, sus redes sociales para que nos sigan. Síganme chicos, chicas, por favor, y gracias por ver este video. Bueno, como siempre, si quieres saber información de películas, noticias y mucho más, no te olvides de suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.